Diputada Rosa Muñoz, en el uso de la palabra. Diputada Muñoz, apague la cámara, así tiene mejor conexión para hablar. Diputada Muñoz, ahí está. ¿Me escucha, señor presidente? La escucho. Bueno. En primer lugar, antes de comenzar, señor presidente, quiero saludar a todos los empleados de la Cámara de Diputados de la Comisión. Empreados y empiadas, y danle las gracias. Señor presidente, se leen que estemos dictaminados. El candidato Mica, que fue votado por una libertad en la Cámara de Ciudadanos. Micaela Ortega fue una niña de Bahía Blanca que un 23 de abril de 2016, Mónica Cip, su mamá, dejó de tener información de su hija. La nena había dejado una carta donde decía, perdón, vos sos extraño, voy a estar bien, no me busquen, voy a casa de una amiga en que tenía el hombre. En eso, los trabajos que administraba Jonathan Núñez, de 26 años, había engañado a Micaela, haciéndose pasar con Roche y la Rilla, una nena de 12 años. Y la invitó a su casa, luego de contarle que su papá la dejaban salir a bailar, a volcarme a la escuela, que justo en esos días había tenido una discusión con su mamá. De esa forma convenció a Mica de ir a su casa, que va a ir a buscar un primo mío, le advirtió. Según la pericia, el femicidio de Micaela se produjo el mismo día en que su mamá denunció la desaparición, aunque su cadáver apareció cinco semanas después. Los investigadores vieron con Luna a través de imágenes de las cámaras municipales, de acceder a su chat y de presentar su teléfono. En la casa de Luna encontraron la campiera y el teléfono de Micaela. Luna fue condenado a cadena perpétua y por primera vez se llevó a cabo un juicio por Grun y por el siglo de la Argentina. Con este proyecto, señor presidente, se aprueba un programa nacional de prevención y toma de conciencia de Grun o ciberacoso. Contra niñas, niños y adolescentes. Este programa tiene como objetivo crear conciencia en la población sobre esta problemática a través del uso responsable de la tecnología de la información, de la comunicación. También la necesidad de la capacitación de la comunidad educativa en su conjunto, de todos los niveles y modalidades, tanto en instituciones públicas y privadas, para garantizar la protección de niñas y niños y adolescentes. Diseñar campañas de discusión masiva. Dar información cómo se denuncia este delito a la justicia. Y también algo importante, porque pretenden incluir dentro de los teléfonos celulares, teléfonos inteligentes y otros dispositivos tecnológicos que dispongan la autoridad de la aplicación, la siguiente información. La peligrosidad de la sobreexposición a las redes de información acerca de los delitos y de los informáticos de carácter sexual. Porque de eso se trata, señor presidente. Tritar la explotación sexual de menores. Y la trata de menores. Sobre la peligrosidad de los mensajes hipocornográficos y de publicar las fotos propias en sitios públicos. De no aceptar las redes sociales a personas desconocidas. Señor presidente, el panel ejecutivo determinará la autoridad de la aplicación. Y esta autoridad coordinará un equipo interdisciplinario de profesionales y especialistas sobre la materia quienes elaborarán planes y programas para la prevención y la concientización. Aunque, señor presidente, la información es la rama más importante en este flagelo global. Aunque la pornografía infantil no tiene límites, no tiene clases sociales, lamentablemente. Y se ha ido generalizando. Y a pesar de que esta problemática está incluida en el código penal, y también está incluida en el código penal sobre quienes poseen o comercializan lo que es la pornografía infantil, no ha disminuido. Por lo tanto, esta ley tiene una gran importancia para la sociedad en su conjunto. Para, entre todos, curar a nuestros jóvenes y adolescentes. También es importante destacar, y por el correr del tiempo, esta problemática, cesando y comenzando las últimas horas. Y muchas organizaciones trabajando por la lucha contra la explotación sexual, velando por los derechos y representando a víctimas y familiares, y realizando una gran campaña a lo largo y a lo ancho del país. Señor presidente, quiero, para acortar, porque lamentablemente me quedo sin tiempo, quiero felicitar a todas, quiero felicitar, señor presidente, a la ONG Madres, a la mamá de Mica, a la ONG Mamá, Emilia, que lucha contra el mundo. Gracias, señor presidente. A Rosanna Domíngue, y a tantas otras personas, como la reputada Luciana Páduro, y tantas otras personas a lo largo y a lo ancho del país, que han hecho posible que este proyecto salga a la luz. A todos los diputados quienes trabajaron y trataron de consensuar. Y para finalizar, señor presidente, quiero felicitar a todas las comisiones y a los diputados que la integran porque hoy nos animamos a sacar un conjunto de leyes que impactan en forma directa a nuestra población. Y a las autoridades de la Cámara, especialmente a usted, a los presidentes del bloque, porque no han dudado en ningún momento de convocar a sesiones especiales, todas las necesarias para sacar adelante estos proyectos tan importantes para los argentinos y para nuestro querido presidente Alberto Fernández. Cosa que antiguamente o en el periodo anterior no era muy difícil. Gracias, diputada Rosa Muñoz.